hola a todos nuestros amigos del canal el día de hoy le vamos a traer un vídeo tutorial de información para saber cómo actualizar tu dispositivo garmin desde la plataforma garmin express en la computadora y cómo saber si realmente tu dispositivo ya se encuentra con la última versión actualizada ya que usted ve que dice que está actualizada porque la sincronización fue hecha pero anteriormente lo que hicimos fue conectar el dispositivo en este caso son phoenix 5s a la computadora y una vez conectado a la computadora ingresamos a nuestra cuenta garmin express en la computadora este proceso se hace únicamente en la computadora o al menos que haya hecho la configuración de wifi con tu dispositivo luego de conectado si hay una versión disponible usted le da aquí a actualizar y se encarga de buscarla y si hay una versión acá al lado le va a aparecer actualizar y la actualiza ve de aquí dice está actualizado si hubiese una actualización dice actualizar una vez le da actualizar el dispositivo hace un proceso aquí en sincronización simplemente confirmamos que la actualización ya esté hecha y toda la información pasa mire entonces así nos damos cuenta de que ya está actualizado vamos a la configuración en configuración vamos al área y aquí dice la versión 25 que es la versión también que dice acá y así confirmamos de que el dispositivo está realmente ya después una vez esté confirmada la versión que estamos en la última versión es bueno ir al área de sistema configuración y restablecer valores y volver a hacer la configuración de fábrica así cualquier error que tenga su dispositivo se va y ya sabemos que está 100% actualizado este proceso de reiniciar es solamente cuando el reloj tiene error si su reloj no tenía error de medidas ni nada pues simplemente lo actualiza y listo y lo sigue utilizando normal cualquier duda nos contacta